... Oye, ¿es normal que en casi una hora de juego lleven solo dos pruebas diferentes, tío? Pregunto, yo solo pregunto. A lo mejor hay evento de mi polla en un convento... Y claro, me están tocando los huevos hoy, justo. Digo, oh, voy a subir Fall Guys hoy. Voy a subir Fall Guys hoy. Va a ser entretenido y divertido. Ja, ja, ja. Divertido. Ja, ja, ja. No. ¿Qué pasa ahora? Ah, ya pensé que se había bugeado. Podría ser, tranquilamente. Podría bugearse tranquilamente. Mira un butterfly. Vamos. Esta es fácil, esta es fácil. Si no me la cago, es fácil. Vale. Pimba. 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 Mira, mira. Sí. Pimba. Pimba. Y pimba. Y pimba. Y... Ah, pimba. Ah, pimba. Mira, mira, mira. Pa. 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 Cuatro. Paquetes de cash. Que tengo. El cho... Chococido de tanto fo... 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 No pasa nada, no pasa nada. Ah, que rota este cabrón. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Papu. Me la juego. 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 Queroro, mírame. Queroro, mírame. Hop. Buenísimo. Queroro, mírame. Queroro tiembla. ¿Qué hace este? Venga, va, capitán. Pero vete... A ver, es fácil. Es fácil. Amigo, vete por el... Por el lado, por favor. Vete por el lado. Por el lado. Eso no es el lado. Eso es el medio. ¿Qué no das? ¿Qué no das? ¿Qué no das? Vete por el lado. Vete por el lado. Vete por el lado. Por el lado, por favor. No, se va por el lado. Se va a tocar los huevos. Confío, confío. Grande. Oh. Casi la haces. Pero no, porque eres malísimo. Vete por el lado, coño. Nada. Lo entiendo otra vez. Es un luchador. Me gusta. Me gusta, pero a ver, hasta cierto límite. Amigo. Amigo, por favor. Espabílame. Espabílame, por favor. Bueno, ¿qué hace? ¿Pero a dónde vas? Tu casa no es por ahí. Es increíble. Es increíble. ¿Qué intentas hacer? Que no eres... Tú no eres que el oro. Nada. ¿Y el otro? Bueno, el otro ya ni lo intenta ya, ¿sabes? Pero bueno. Sin más. A ver, ese es el equipo que tengo yo ahora. Ese es el equipo que tengo yo ahora. Que le da todo igual. Una pulga había allí. Por favor, que no toquen los portales. Por favor, los portales no. Y los pulpos. Los pulpos sí que no. Por favor, los odio. Madre mía. a la pulpo, loco. Hola. A la... ¿Qué es esto? A lo que hay de... Ah, vale. Vale. Vale, vale. Creo que... vale. La juve. Vale, va. Esto es sencilla. O sea, es cuestión de suerte Y perspicacia Dime, por favor, que estamos los cuatro No, estamos dos aquí solo Pero, ¿qué pasa? Increíble No Ok, amigo, voy contigo Estamos dos solo Vale 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 Ok, voy a ir Ok, voy a ir Mejor, voy a ir Vamos bien, de momento no falle ningún aro Eso es lo bueno, este sí Vale No, por el medio no No, los dos tío, es increíble Si fallamos uno, fallamos los dos tío Es amazing Vale, pero lo tenemos ya, compañero Ahí está Ahí está Los aros no, por favor Bueno, vale Qué agrio es el final de un monster Literal Ah, que había viento aquí también Bien Queroro, mírame Ya verás Aquí el truco es que da ese cliente O no Si se mueve eso Vale, se mueve el... Vale, hay que moverse Queroro, no mires, por favor Por el medio Facilito Venga No Compañero Se ha muerto Madre mía Madre mía ¿Qué hago? ¿Qué hago para que saltes, bobo? Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Por qué está todo mi equipo fuera? Soy el último De mi equipo Mi especie ¡Ay! Todo el peso está sobre mí Y lo conseguiré, papi Soy un valiente Soy un valiente Y estoy mareado ya también Vale Equiparla, payaso Madre mía Vamos a ir, voltios ¡Ay! Vale ¿Se puede morir alguien ya? Por favor No, voy a ser No, no soy yo No soy yo No soy yo Para vi Para vi Vale Vale Rebufo 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 Cabrón ¿Se puede? Madre mía ¡Ah! Amazing Bueno, hemos luchado hasta el final ¿Estamos dentro? Estamos dentro todavía 184 Conseguí O sea Cómeme los huevos ¿Pero de qué equipo es este? Del primero todavía O sea ¿Queda alguien más? Solo queda este, ¿no? Madre mía, la mariposa No sabe jugar ni nada ¿Cómo hago yo para ganarle a este? ¿Cómo hago yo para ganarle a este? Vale, va Última ronda Última ronda ¿Vale? Vale, me gusta Me gusta, me gusta Bueno, aquí va a ganar La polilla seguramente Pero bueno Lucharemos con ono hasta el final Hasta el final, chavales Es un impostor El otro ¡No! ¡No! Vale A ver si no vienen a trajerdear No vienen a agarrar Nada Espérate Céntrate, Tiago Porque madre mía Uno fuera es de mi equipo Me cago en tu abuela La mariposa es imposible que caiga Ya te digo yo La mariposa juega de maravilla Hola ¿Qué tal? Hay que echarle a la mariposa ¿Pero cómo? Es imposible Esto cuando empiece a ir súper rápido Me voy a pillar un mareo Incre... Más gracιos Te pica el cerebro Más gracia No No te pica el cuello No Ay no 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 Bebe 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 Casi Oye, ¿Por qué quedan dos de mi equipo solo? Tío, iyi no soy yo Es serio, ¿tío? Yo hasta el final, eh Yo ya te digo que aguanto Hasta el final Lo que pasa Que me van a hacer acá que seguramente al final, como quede yo solo, mierda, uff, 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 es que es rivalisimo tío, venga ahora, igual a mierda, y eso es que mi perra ha echado un truñete por ahí, venga ahora. ¡Oh! 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 ¡Oh, no!